Interesante, está muy guay. Ah, pues lo voy a ver. Yo te he recomendado otra cosa que no sé si has visto. ¿Has visto en Apple The Morning Show? Mira, pues vi el, para ser exacto, no sé si el primer episodio y el primero y el segundo. Y el motivo por lo que no lo seguí viendo, aparte lo vi cuando lo estrenaron. Es porque estoy viendo Fatal la serie. No es que no me gustara. Con eso me pareció bastante, bastante interesante. Pues es una serie que según va avanzando es mucho más interesante. Y el tratamiento que hace del Me Too, del Me Too en los entornos de trabajo, de cómo los hombres que abusaban y las mujeres que vivieron el abuso vieron las cosas de una forma diferente. Y la forma en que las guionistas y las productoras de esta serie nos muestran el otro lado que muy pocas veces el poder masculino ha mostrado me parece fantástico, además de conseguir contarte esto con una trama trepidante y con una Jennifer Aniston en la que yo nunca había creído como actriz, tengo que decirlo. Sí, 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 normal. Y que está enorme. Reese Witherspoon, es que yo la amo siempre. Sí, sí, sí. Pero qué bien está Jennifer Aniston. Me ha encantado. Hay una cosa que lo que pasa que como eso he visto tampoco, no puedo, no sé, seguro que evoluciona en la trama, pero una cosilla que me gustaba de la trama como inicia, luego me imagino que eso evoluciona mucho, es como en el caso de acoso de él en el primer episodio, creo que vi los dos primeros, en los dos primeros episodios, que el acoso no era, como estaba planteado en esos dos primeros episodios, una barbaridad, no era un Bernstein el personaje de la serie de ficción, que es muy interesante ver eso, y no deja de ser acoso. No lo venden como un depredador, no todo el acoso. No todo el acoso es siempre un Bernstein, que por cierto, me vi también el primer episodio del documental de Netflix, de Bernstein. ¿El de Epstein o el de Bernstein? Espérate, me estoy equivocando. Jeffrey Epstein. Epstein, sí, perdón, perdón, me estoy... Yo, uff, es tan duro. ¿Sabes lo que me gusta mucho del docu de Epstein? Una tontería, y es que a las mujeres... Pero voy a hacer una cosa. Es que como yo un rato diciendo Bernstein, confundiéndome con Epstein, me parece justo de mi parte, que hagamos un momento de parón, cuando estaba diciendo que todos los acosadores no eran como Bernstein, ¿qué quiere Bernstein? ¿Es alguien? Es que no lo sé. Bueno, sea quien sea, pero puede ser un compositor también. Es un director de orquesta. Es un director de orquesta, eso es. Como no es, ¿vale? Señor Bernstein, que no sé si usted ha acosado, que no, que no, supongo que no. Epstein, el que estaba diciendo todo el rato que era un depredador sexual, era Epstein.